¡Muy buenas noches! Bienvenidos día de jueves, día de Oye mi Canto acá en Fautoicotec. Ahí miren mis corazones, que besitos para ustedes. Hoy día es una noche muy especial porque queda nada prácticamente para la gran final de Oye mi Canto. Solamente nos restan 8 participantes. 8 participantes y se van. Hoy día 5. No es broma, es para que se relajquen un poco. ¿Cómo voy a echar a 5 el día de hoy? No. Pero sí vamos a tener a ellos, quienes son dos y son otros jurados implacables. Ellos dicen que escuchan ahí, tienen un triple oído. No sé por dónde más se escuchan, pero tienen un triple oído y están escuchando todo. Cada respiración, cada entonación. Si salen engolados, si no salen engolados, si es voz de frente, de pecho, de garganta, de estómago. Ellos están ahí muy atentos y son. En primer lugar, vamos a saludarlo a él que cada día sábado lo encontramos en nuestro karaoke, acá en Fauto y también los miércoles, animando lo que es la segunda temporada de ellos. Se viene la tercera, así que estén atentos, inscríbanse, quienes quieran participar. Un gran aplauso para Michelle. De Rojo Furioso Espléndida te ves el día de hoy, tengo que decirlo, una talentosa transformista y gran cantante. Su nombre, Laura Bell. Les voy a contar que la temática del día de hoy, porque sí tienen temática nuestros cantantes, es mexicanos o mexicanas. Tienen que interpretar canciones de artistas mexicanos o mexicanas. Ellos eligieron, obviamente, ellas, cada una de las canciones. Pero además, les voy a contar que la semana pasada usó su comodín, el comodín que quedaba, la señorita Dulce Le Ferti. No asistió, por lo tanto, esta noche sí o sí tendrá que presentarse y es la primera nominada. Un aplauso para Dulce Le Ferti, que es nuestra primera nominada de esta noche. Dulce, tienes que tú ahora... Un paso al frente, porque ahí quedamos con Buena Luz. Tienes que elegir a uno de tus compañeros o compañeras para que venga también acá a la zona de riesgo y a presentarse un show de canto de mexicanos o mexicanas. Chota, difícil. Difícil. ¿Puedo dar un argumento? Por supuesto. Ay, es que tengo dos personas. Justamente están las dos acá. Yo sé que la gente apoya mucho a la Pepa, pero yo la voy a desafiar por una cosa. Porque, artista mexicano, pero yo sé que en ella van a ver más de lo mismo. Gracias, Dulce. Puede bajar o espérame ahí. Venga, Pepa, nominada usted también. Suba inmediatamente. Ahí viene Abigail Simpson, más conocida como Pepa Simpson. Pepa, tienes que nominar también a uno de tus compañeros o compañeras. Que sea guerra de transformistas, Pua. Analia Castiblanco. Analia Castiblanco. Suba entonces. ¡Papá! Vamos a ver qué pasa aquí con la nominación. Analia, tenemos tres. Necesito un cuatro. A ver, dígame a quién va a nominar. Tenemos ahí a sus compañeros y compañeras. Pero venga para acá, no se pongan tan atrás. Ahí. Ya. Mi argumento es el siguiente. Primero siguiendo a la Pepa, porque vamos a hacer un grupo de transformistas. Y otro porque repitió mi tema. Casey. Casey, sube inmediatamente, vaya a ese sector. Entonces, Analia. Pueden ir bajando. Se queda acá arriba, solamente la que va a iniciar. Venga, Casey, venga, 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 venga. Porque aquí todo puede pasar. Duelo, dicen esta noche de transformistas. Sí o sí. Se te entiende, tendría que ir una transformista. Pero voy a dar una chance más. Vas a tener que nominar a alguien más. Y ahora nos quedan solo chicos. Esta vez voy a nominar a Sergio. Sergio. Quédese ahí, Sergio. Usted es el quinto. Sí, quédese ahí. También todas las demás, quédense ahí. Ya saben cuál es la dinámica. Y les voy a contar a todos ustedes quienes están en casa viéndonos ahí en YouTube. Y también a quienes están acá presentes, que todos ellos y ellas cantan en vivo. Solamente la música es envasada y todo es voz en vivo. Iniciamos entonces, artistas mexicanos y mexicanas en Oye mi Canto, Fausto Discoteca. Ya me acabé dos cartones, tomé tequila a montones y el olvido no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza, y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, destrocé corazones, y el olvido no ha llegado. No llega el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina. No llega el olvido, no llega el olvido, y por más que intente, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y por tu recuerdo, yo he quedado en cero. No llega el olvido, no llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Dulce de Ferti? Oye, en verdad, siempre sorprendes, tuviste un vibrato muy lindo, que no siempre lo usas, pero te quedó perfecto, obviamente, cantando esta temática mexicana. Me gustó la interpretación también porque llegaste al público. Al principio estaba ya un poco fría, pero creo que lograste cautivarlos, porque nos dimos cuenta, ¿cierto? Y es muy importante, independiente de lo que uno sea, porque para ser un buen cantante, no es necesario ser Whitney Houston, por ejemplo. Cada uno en su registro se tiene que lucir, y tú lo hiciste muy bien esta noche, te luciste y llegaste, así que felicitaciones. Muchas gracias, Michelle Dulce, puedes bajar con tus compañeros y compañeras, y vamos con nuestra segunda cantante de esta noche, y es Pepa Simpson. Me está gritando, ya sé que no se entera, que el corazón escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando, que hay de tu orgullo que habíamos quedado. La noche empieza con ella mi camino, que busco a solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Mira esos ojos que un día me miraron, busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada, y te disfrazas de colialidad. ¿Cómo dices? Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, apasionadas, ni rastros de los besos, que antes me dabas, hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, soy yo, sabes los ojos, en las lloras que ven. No puede ser, no soy yo, me pesa tanto el corazón, por no ser de hielo, cuando el cielo me pide paciencia. ¿Cómo dices el pastor? Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, apasionadas, ni rastros de los besos, que antes me dabas, hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, soy yo, sabes los ojos, en las lloras que ven. Ni una sola palabra, ni una sola palabra, ni una sola palabra, vamos a escuchar los comentarios del jurado. Hola, muy buena noche, perra. A ver, silencio. Silencio. En esta instancia no valen los gritos ni aplausos. Si guardan silencio y respetan para que Pepa pueda escuchar los comentarios del jurado, sería feliz. Sobre todo quienes la están apoyando. Laura. Una presentación llena de energía. A todos nos cautivaste con tu energía, pero de repente estaba muy desbordada y hubo varias desafinaciones. En el final, incluso, yo estaba escuchando y los... Estaban, venían grabados. Entonces, no sabía si eras tú o estaba sonando la pista. Pero fue una presentación súper entretenida. Felicitaciones. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Pepa. Pueden bajar ahí con sus compañeros y compañeras. Y vamos a nuestra tercera cantante de esta noche. Y a la señorita Analia Castiblanco. ¡Eso! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! Y iba sola por la calle Cuando vino de pronto una pagora Vale más que yo me calle La aventura que allí me sucedió Me tomaron por el talle Me llevaron al cubo de un taguar En aquella oscura calle ¡Ay! Que me sucedió ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón Me quedé muy quieto En aquella terrible oscuridad Y una mano, ¡ay! ligerita Se palpó con confianza y libertad El peligro estaba arriba Aquí abajo la cosa andaba peor Fue tan fuerte la ofensiva ¿Cómo dice? ¡Ay! ¿Qué me sucedió con el apagón? ¿Qué cosa sucede? ¡Qué cosa sucede con el apagón! ¿Qué cosa sucede? ¡Qué cosa sucede con el apagón! Con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¡Qué cosa sucede con el apagón! Con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¡Qué cosa sucede con el apagón! Buenas noches Analia Mira una canción que me encanta Porque me encanta Yuri Pero No fue tu mejor presentación Analia Hay que fijarse Y para todos los chicos también me imagino que saben Cuando uno va a cantar algo De un registro que no es el tuyo Se pueden modificar las pistas Se bajan los tonos Y te va a quedar más cómodo Le hemos dicho varias veces lo mismo Ojo porque empezó la pista Y tu voz fue casi hablada Entonces ojo ahí Analia Puedes buscar más en Youtube aparece todo Ya la energía increíble Tu puesta en escena, tu outfit siempre Estupenda Pero busquemos algo que nos acomode Y que se escuche bien también Muchas gracias Michel Muchas gracias Analia Puede bajar ahí con sus compañeros Y compañeras a continuación Vamos con nuestra cuarta cantante Y es KC Pop ¡Suscríbete! 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 A concierta en libertad Y el polido está arriba Allá abajo la justa está por Por lo que ya no hay que irá Ay, ¿qué me ocurrió? Con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón Con el apagón ¿Qué es lo que sucede? Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosa sucede? Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosa sucede? Con el apagón ¿Qué tal Casey? Bueno, esa es la línea melódica de la canción, pero la letra hija, ¿qué pasó? O sea, ay, con el apagón, ¿qué cosa sucede? De hecho, se te notaba que estabas muy nerviosa, pero se salió bastante afinada. Felicitaciones. Muchas gracias, Laura, muchas gracias. Casey puede bajar ahí con sus compañeros y compañeras y vamos con nuestro último cantante de esta noche en presentarse y es Sergio Bustamante. Todos quieren que me aleje de él, es de lo peor y no me quiere bien. Dicen que me envuelve el cerebro con el fin de enredarse en mi cuerpo. Debo confesar que cuando él me besa, el mundo da vuelta al centro de mi cabeza. Cierro los ojos y siento su aliento, mi sangre quema cualquier pensamiento. Y le creo, le creo, le creo. Le creo cuando dice te quiero, le creo que su amor será eterno, le creo que es el hombre más bueno. Le creo que la luna es de queso y si él me diera otro beso quema hasta si me miente yo. Con los ojos cerrados yo le creo. Con los ojos cerrados yo le quiero creer, le voy a creer. Con los ojos cerrados, con los ojos cerrados, con los ojos cerrados, con los ojos cerrados. Muy buenas noches, Sergio. Bueno, la verdad que a mí no me gustó. A mí me encantó tu presentación. ¿Sabes qué, Sergio? Voy a rescatar algo que a mí en lo personal me gusta mucho. Estás trayendo unas propuestas diferentes. Las pistas buenas, están marcando tu estilo, un poco más como rockero. Y algo tan lindo que haces, que no sé si el público se da cuenta también, que tienes una conexión visual con las personas del público. Y eso es muy importante también porque proyectas y entregas algunos detalles. Ojo en la desafinación y nuevamente, para que lo trabaje, el micrófono siempre en la boca porque de repente se pierde la voz. Pero felicitaciones por tu presentación. Ustedes, el público, va a tener la oportunidad de rescatar a uno de ellos o ella. Con sus aplausos. Cuando les mencione, como siempre, un paso al frente. Aplausos para Dulce Leferti. Un paso al frente, Dulce, cuando las presentes. Aplausos para Peppa Simpson. ¡Bravo! Aplausos para Ana Lía Castiblanco. ¡Bravo! 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 Aplausos para Casey. ¡Bravo! 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 Aplausos para Sergio Bustamante. ¡Bravo! Señor director, si me ayuda. Tendríamos que definir entre Sergio y Abigail Simpson. ¡Perfecto! Aplausos para Peppa Simpson. ¡Bravo! 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 Aplausos para Sergio Bustamante. ¡Bravo! 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 El rescatado es Sergio Bustamante. Sergio Bustamante, rescatado por el público, puede bajar ahí con sus compañeros. Y ahora sí, yo les quiero recordar que cada miércoles en ellos, cada día jueves en Oye Mi Canto, pueden votar por su favorito o favorita al ingreso de la discoteca hasta la una de la madrugada. Y acá tengo los votos de hoy. De ustedes cuatro, chicas, la más votada en puerta, o sea, por ustedes, también seguirá en competencia una semana más. Aquí cuentan los votos, no los aplausos, si querían votar, tienen que llegar antes de la una de la madrugada y van a poder rescatar a quienes ustedes quieran. Solo decir una cosa. No solo es la más votada de las cuatro, es la más votada de la noche. Sigue en competencia una semana más. Pepa Simpson. Tenemos a Dulce de Fer, Tiana, Analia Castiblanco y Casey Pop. Y ahora, ¿quién rescata? Obviamente ustedes, nuestro jurado. Pónganse de acuerdo, rápidamente, Laura, Michelle, tienen que rescatar a una de ellas tres. Tenemos a Dulce Leferti, Analia Castiblanco y Casey Pop. Ahí está nuestro jurado, ¿ya estamos? Estamos. Lo conversamos. Y a medida que los chicos estaban presentándose, perdón, también lo íbamos meditando. Vamos a salvar a esta persona porque fue una de las mejores de esta noche. ¿Sí, Laura? Nota salvada es... Dulce Leferti. Dulce Leferti, rescatada por el jurado de esta noche. Puede bajar ahí con sus compañeros y compañeras. Y rápidamente en este sector, Analia Castiblanco, Casey Pop. En este otro, porque ahora sí, sus compañeros y compañeras tendrán que elegir quién sigue en competencia. Más adelante, Analia, ¿usted le tiene miedo? Al borde del escenario no se va a caer. Ahí, también Casey, por favor, bien adelante. Dulce, ya que fue la última en bajar. Suba, por favor. Ya está ahí a mano para que optimicemos el tiempo, que acá el tiempo es oro. Dulce, vote, por favor. Tronic. Tronic, ¿el por qué de tu voto? Ay, Bolínea, es difícil porque la verdad hoy día los apagones se apagaron, pero voy a respetar al artista y por la letra voy a votar por esta persona. Vote, por favor. Sergio. Tenemos dos apagones acá en el escenario. Vote, Sergio. Renato. Renato, ¿el por qué de su voto? Porque siento que todavía puede dar más y cantó en tono la canción. Vote, por favor. Manuel. 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 Vote, por favor. Vote, por favor. Peppa. ¿El por qué de su voto? Las conozco las dos, pero a una la conozco de mucho antes de la peluca y siento que lo hizo un poco mejor. Vote, por favor. Tenemos tres votos para Casey, tres votos para Analia. Nuestro jurado está conversando. Pero en esta oportunidad yo voy a decidir. Yo voy a decidir quién decide. Deje terminar las frases. Me caen tan bien. De verdad. Michelle, Laura. Pero al público lo conozco de mucho antes. El público va a elegir por aplausos. Aplausos para Analia Casiblanco. Aplausos para Casey Pop. Señor director, creo que lo tengo claro. No sé si usted, que yo estoy con... Sí, también lo tengo claro. La rescatada es Analia Casiblanco. Analia Casiblanco. Sigue una semana más. Entonces en Oye mi Canto. Y eliminada de esta semana. Casey, venga para acá, por favor, Casey. Sus últimas impresiones. Algo que quiera decirle al jurado, al público, a sus compañeros, a quien quieras. Ay, no. Da la gracia igual a Fausto Disco. Disco, por siempre abrir las puertas. Para mí esto es algo nuevo. No soy cantante, soy bailarín. Y nada, dándolo mejor, dando la talla. Me gusta igual aprender. Gracias al jurado igual por sus críticas, que me sirven muchísimo. Denle con todo, chiquillos, siempre. Esto es un juego. Acuérdense que un juego no es la vida de uno. Con algunos me llevo bien, con algunos no, porque se tomaron mucho a pecho esto. Pero, chicos, es un juego. ¿Sí? Me ayuda siempre. Y al público, darle las gracias por sus votitos también siempre. Eso. Gracias. Muchas gracias. Casey queda, pero Casey se va de acá, pero siguen los escenarios y sobre todo acá. Bueno, un aplauso a nuestro DJ Luis Palacio, que lo tenemos ahí enfrente. A nuestro director artístico, Alvarito. Para Michelle, para Laura, muchas gracias a todos ustedes. Y obvio, al público y a todo nuestro personal operativo. Yo me pido a ustedes con un beso y un abrazo. Mi nombre es Maureen Junot.